Prométeme de mi ausente vivir si una estrella viajera cruzara un mensaje daré para ti Prométeme de las noches que fueron Prométeme revivir los silencios de aún perdida en la nada de mi noche sin fin si una aurora naciera en sus alas llevaría mi amor hasta ti Prométeme Prométeme de las noches que fueron Prométeme revivir los silencios de las noches que aún perdida en la nada de mi noche sin fin si una aurora naciera a sus alas llevaría mi amor hasta ti Prométeme 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 conservar mi recuerdo Prométeme 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 Prométeme